Y tenemos el placer de estar con un jugador local del Leganés, pero una cara conocida para nosotros. Ezequiel Muñoz, gracias por atendernos, por recibirnos. Por favor, gracias a ustedes. Un gran amigo, lo hemos conocido cuando se iniciaba en Boca Juniors, hemos compartido muchos viajes. Un excelente jugador que creemos que va a tener en breve su oportunidad con la azul y oro. Pero contanos un poquito de eso, ¿qué es esto de en Madrid donde estás viviendo que venga a jugar Boca Riva en una final de América? Es increíble, una suerte, siempre dije, una suerte increíble que tenemos, que estamos en Madrid, al fin y al cabo. Jugadores, y los jugadores que juegan en España, al fin y al cabo, porque vendrán muchos jugadores acá y la verdad que será una fiesta. Espero que, obviamente, para que sea una fiesta aún mejor, tienen que ganar Boca. ¿Cómo fue cuando te enteraste que venían a Madrid a jugar la segunda final? No, no lo podía creer. En un momento se hablaba de Génova, se hablaba de Oa, se hablaba de Miami, se hablaba de muchos lados. Pero cuando me enteré que era Madrid, la verdad que fue una suerte inmensa. Y más que nada, nosotros jugamos el viernes y no jugamos el domingo. Hay clubes que juegan el domingo y no van a tener la suerte de asistir al partido. Ya tenés entradas todas, ¿no? Tengo cuatro entradas. Ya dos españoles me los llevo conmigo. Así que, bueno, la verdad que es una emoción increíble. ¿Cómo es esto de vivir, de jugar en España, pero verlo a Boca por TV sufriendo como hincha? No, la verdad que es una gana increíble de jugar en Boca. He estado poco, al fin y al cabo, y no he ganado ningún campeonato. Bueno, he ganado un campeonato. Estando del banco, era muy chico todavía, pero me gustaría algún día volver para poder ganar un campeonato de titular. ¿Cómo lo ves? Sabemos que se quise a Boca de cerca, pero tal vez esta fase no tiene nada que ver, una final es distinta. Ni siquiera tiene que ver con resultados a Odio, porque ya no se pueden sumar los goles. Es un partido único. ¿Cómo lo ves? No tiene nada que ver, como decís vos, Javier. Al fin y al cabo, es una final muy diferente a todas, pero al fin y al cabo es una final a la Copa Libertadores. Es única que pasó hoy en día la historia del fútbol y que se juega en el Bernabéu en un estadio tan histórico como un equipo. ¿Jugaste ahí ya? No, no jugué nunca en el Bernabéu. No jugué nunca, no tuve la posibilidad todavía, pero bueno, ya me va a tocar. Pero me imagino, he ido, sé lo que es el Bernabéu y debe ser algo único, jugar una final a la Copa Libertadores con el máximo rival de Boca, que es River. Y nada, esperemos que vaya bien al fin y al cabo y que sea una fiesta para Boca. ¿Mucha repercusión de la prensa acá? ¿Le dan mucha manija a la cobertura de este partido? Le dan mucha, sí, la verdad que sí. La verdad que la prensa, como te dije, es un partido muy importante, uno de los más importantes de la historia. Entonces, para no, al fin y al cabo, si España, el Bernabéu se ha ofrecido para que se juegue acá, al fin y al cabo era porque el partido es demasiado importante. Entonces, todos están hablando de esto y bueno, espero que sea una linda fiesta y como te dije, que gane Boca, como tiene que ser. Lo último, ese, para agradecerte. ¿Cuánto se extraña la bombonera y el mensaje para el hincha que te está mirando? Nada, se extraña muchísimo. La verdad que he estado poco en Boca, la verdad que me ha quedado la espina esa de quedarme más, de jugar más partidos y de ganar algún título. Espero que pueda volver algún día, que no es la oportunidad y nada, puedo demostrar más de lo que he estado y ganar algún título y darle toda la satisfacción al hincha de Boca que se lo merece. Gracias, ¿eh? Gracias. Es aquí el Monibas, un placer aquí en Madrid.